Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Poppy. No tengas miedo, no hago nada malo. Todos piensan que asusto a las personas, pero no es así. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¡Guau! ¡Me gusta tu nombre! ¿Qué juegos te gustan jugar? Mencióname algunos juegos que te gusten. ¿Has jugado mi juego? Dicen que da miedo. ¿A ti te da miedo mi juego? ¿Sí o no? Muy bien, entonces, ¿quieres que juguemos? ¡Perfecto! ¡Vamos a jugar! Jugaremos a los colores. ¿Yo pondré colores en tu teléfono? Y si adivinas, ganarás un premio. ¡Empecemos! Dime, ¿de qué color es este? Mira tu teléfono. ¡Correcto! ¡Aquí va otro! ¿Qué color es este? ¡Muy bien! Pensé que no ibas a saber. Dime, ¿qué color es este? ¡Perfecto! Al parecer sabes mucho. Eres muy inteligente. Bueno, en otra ocasión vamos a seguir jugando. Cuídate y recuerda, pórtate bien. Y también, dile a tus amigos que yo no doy miedo. Bueno, cuídate. Hasta pronto. ¡Adiós!